¡Qué bonito! Amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siento todo lo que siento yo. Amor, qué bonito cielo, qué bonito amor. Amor, qué bonito cielo, qué bonito cielo, qué bonito amor. Amor, qué bonito cielo, qué bonito amor. Amor, qué bonito cielo, qué bonito amor. 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 Amor.